Hey, es el J.C.T.R.A.S. con el piraña, W.H.P. Saludos para todos los ojos de las calles, para todos los marihuanos, en vida, ánimo. Saludos para todos los ojos de las calles. Pirañas los motivan, asiento para un lado a todos que critican, apoyan la de veras y moviendo la chompeta. Puro estilo del barrio, siempre diciendo la lenta. Y es que no me arranco, claro que soy muy cierto, otra vez de que pinta ya saben que yo lo meto. En esto soy sincero, fama no tendré mucha, pero tengo lírica que cualquiera escucha. Sigo con lo mío, pero todo es orgullo. Si rolas ese gallo, pilas con los soldados. Porque en las vidas no se perra, hay que echarle chingar a sus camaradas. Que se han ido, hay chingar que están muy gachos. Así es mi vida, guacha como la llevo. Yo soy marihuana y de nada me quejo, aquí sigo un guilado con un caligón al lado. Le pensé que le puse otra vez regresado. Así es mi vida, guacha como la llevo. Yo soy marihuana y de nada me quejo, aquí sigo un guilado con un caligón al lado. Le pensé que le puse otra vez regresado. Si no se le trajo tanto, usted sabe que es como ver. Opa, que mueva la cabeza, ya sabe con lo que tengo. Si no, para los haces, para poder sonar. Usted sabe que en la rima rafaga se lo voy a dar. Tiro potentemente, siempre avanzando pa' enfrente. Para lo mero bueno, ya sabe que está mi gente. Si bueno, aquí me gusta en el bar, usted mejor no le sabe como le aro. Tengo letra que te toca contraria. Y dosis caras, pero tengo un metralla. Y para tumbarme, usted le falla. No me tiro los guantes, mucho menos tiro. Otraria, saludos pa' mis ojos, ya sabe los de la casa. Somos la mera papa y somos un chico de raza. Fumo marihuana, sabe en ti campana. Toda la semana, desde la mañana. Se me dio la gana y me rifé las cuatro. Volvería a meterme, sabe, no temo la muerte. Así se vive doble guache con mi placa. Es por qué, es por qué. Sí, soy el camino y sin temerla a la placa. Es por qué, es por qué. Así vivo yo. Tengo dos pasos para ganarme la plata. Es por qué, es por qué. Así vivo yo. Así vivo yo. Así vivo yo. Desde temiendo pintero y la pico como quiero. Yo no cargo fierro. Cargo mis puños. Acabo con todo. De uno por uno. La ripo en mi barro. Donde tienes que andar combinado contra el que se mete, contra el que se va llorando. BCB, mis placas son las tres. Sinisteres nunca faltan. Tiro mil letras a otra pista. Eva, una madre, cosas extrañen. El original me mostran humildad sin levantar el cuello. Yo no digo las calles. Mesales me siguen a mí. Ya tú sabes. Desde abajo. Me levanté. Desde morro me enseñaron que la vida se vive. Solo una vez en esto de cantar la música sigo sacando. La lindica va pegando. Desde BWHP conectando. Esto es. Así vivo yo. 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 ¿Por qué? Así vivo yo. Así vivo yo. Hay que no toco. Especie de rincón. Doble BWHP. Es la casa. Es la casa.